y es que cuando lo han vuelto a hacer lo vuelven a hacer y te tienes que callar el hocico hola habitante de la comarca mano el agujero hobbit toma ya opinión no sé por qué pensaba que este vídeo lo tenía subido yo tan tranquilo yo con el juego de dios no yo del del blog último yo voy a grabar mi opinión y demás y no 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 está grabada digo ostras pues mira vamos a grabarlo en blog no me preguntéis qué número de caja es porque no lo sé o sea una dos tres cuatro cinco seis siete ocho la novena contando la de star wars como una puede ser puede ser no lo sé no sé seguramente lo habré puesto en el título así que vosotros sabréis mejor que yo nuevo anlock esta vez es el mítica aventuras aventuras míticas mítica es mítico pues aventuras míticas tres nuevas aventuras si no sabe lo que es un arlo vais tarde vale porque son uno de los mejores es es que ir un de mesa que hay hasta la fecha de momento una de las mejores sagas vale normalmente no normalmente no siempre vienen tres aventuras por caja no son re jugables no se rompe nada vale necesitas aplicación a todo una instrucción rápida lo que una lo necesitas aplicación vale una pequeña aventura no una aventura gráfica no vamos a encontrar acertijos con numeritos las cartas que nos hacen sacar otras cartas interactuando con el móvil haciendo tontería muchas veces vale y con tiempo cronometrado tenemos pista tenemos un montón de cosas yo creo que todo el mundo conoce lo hablo si estáis aquí preguntando por éste o sabiendo por ellas porque ya dijo cuando alguno vale pues lo mismo lo dicho nuevo arlock tres nuevas aventuras las tres tres aventuras fabulosas a buenos fabulosas míticas fabuloso para en este caso viene las en las garras de hades que es esta de aquí vale vuelve el profesor el profesor not side o no side que es esta de aquí vale que una pequeña saga que hay dentro de las aventuras de algo que no en todas las cajas aparece pero en muchas de ellas si aparece no sé cuánto si está qué aventura es esta de los seis o sea uno dos no sé si en la tercera la cuarta de no side vale que es tipo sin cartoon para los más pequeños vale que vuelve con el animal animal a tron animal a tron ahí está animal a tron se llama la aventura y la vuelta al mundo en 80 minutos vale que me ha parecido están tres nuevas aventuras siguen en la línea han caído han subido donde se ponen el top pues no tengo ni para jolera idea porque es que ya ha cogido esto un nivel que es que ya muy difícil que haremos un top con todas las cajas pero que hacer un top con las cajas no sabéis ni lo complicado que es eso porque si cada caja tuviera una sola aventura me vale pero hacer un top con las cajas joder es que hay cajas que una aventura es muy buena la otra está bien hay otras que son muy complicado esta caja se mantiene en la línea de las últimas o sea muy muy arriba vale está muy muy bien cuando me preguntáis porque a blog empiezo cuál es la mejor caja yo siempre os digo que os vayáis a las últimas porque va mejorando cada vez más y esta no es que haya pegado un salto cualitativo con respecto a la anterior se mantiene ahí en la línea de la última no diría si no diría ni que es mejor ni peor que la última está ahí vale ya guiaros más por la temática vale de las aventuras entre las tres últimas cajas yo diría que están más o menos ahí guiaros más por la temática que os llame más de la de las aventuras viene tengo que decir que esto está trocado vale o sea siempre viene una nivel iniciación que suele ser la cartoon en este caso la cartoon es la de nivel medio vale la nivel iniciación es la de aves que suele ser más divertida más dinámica más party y está así lo consigue vuelva a tener un dos o tres puntos de acertijos de que tanto nos gustan o nos han gustado en las últimas cajas de decir sobre todo la de aves es decir esto no será no tendremos que hacer esto no y mirar a crisis nombre no como que no inténtalo y hacerlo y que funcione bien tú ostras qué chulo qué chulo por eso nos gusta cada vez más los anlos vale la de not side yo creo que es la mejor aventura de cartoon de toda la saga de not side pero no es infantil si es infantil no es principiante vale de la toda la de nosa y del profesor nos hay esta es la que más nos ha gustado porque mete una pequeña no diría mecánica pero mete una cosa que vas cambiando que tampoco puede hacer mucho spoiler vale pero que mola muchísimo y la que la gorda la aventura gorda de esta caja que es la vuelta al mundo en 80 días en 80 minutos está bastante bien pero yo diría que no es que sea la más floja de la caja bueno si para mí es la más floja de la caja está muy chula vale se mantiene el nivel de las últimas aventuras pero por ejemplo la aventura de los espías de la caja anterior a esta que era la última me gustó bastante más que esta de 80 días vale tiene mecánicas muy chula acertijo muy chulo tiene componentes tienes un mapa para hacer el viaje por 80 días por la vuelta al mundo y demás no es spoiler porque nada más abrir la caja lo ves vale pero le falta ese puntillo de de acertijos de ostras que te reviende la cabeza de ese ostras qué divertido que chulo que original se mantiene la línea de los demás y ya vale eso sí lo tiene la vez que tiene dos o tres acertijos que es esto ostras está muy divertido y en no say le mete otro otro girito que también mola mucho recomendar la caja si os gustan los a los pillaron la porque es que está en la línea vale sea no va no va a defraudar las tres aventuras o van a gustar un montón me ha gustado la de north side de cartoon para mí es la mejor está la de iniciación lea de edades está muy chula no diría si no diría si es la mejor de iniciación porque son muy difícil vale si digo que la de la vuelta al mundo en 80 minutos no es la mejor de las últimas tres cajas ni de lejos pero está bastante bien ya está así que es un black lo es lo últimamente siempre funciona la habéis probado no lo habéis probado twitter facebook e instagram campanita suscribiros like compartir y todo eso que yo me estoy secando la boca que me voy a morir de sed chicos ponen comentarios si la dejo así lo habéis jugado sin es poder por favor no pongáis nada de spoiler en los comentarios adiós